Buenas tardes a todos. Un gusto poder volver a verlo después de tanto tiempo. Creo que bastante tiempo que no teníamos una nueva reunión y de nuestras charlas tan interesantes. Se agradece que estén aquí con nosotros nuevamente, acompañándonos y compartiendo con nosotros esta linda tarea de no solamente digitalizar, sino también compartir las investigaciones y trabajos tan geniales de todos quienes somos parte de aquí y también de quienes son amigos de nuestro grupo. El día de hoy tenemos la visita y la charla muy interesante de Gabriel Enríquez. Entonces, él presenta un trabajo sobre los pobladores de Cauquenes, de acuerdo a un censo de 1642. Así que, sin más que decir, le damos la bienvenida a Gabriel y de antemano también agradecerle por compartir su gran trabajo, su dedicación y la experiencia que ha ido captando en todo este tiempo, con grandes trabajos y que ha compartido con nosotros muy gentilmente. Bienvenido, Gabriel. Gracias, José. Gracias por la presentación. Siempre encantado de poder colaborar. Voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto, ok. Ok. Ok, este trabajo fue una parte de un artículo publicado en la revista número 66 del Instituto, el año pasado, en diciembre del año pasado. Y vamos a mostrar cuáles fueron los vecinos de la doctrina de Cauquenes, el año 1642, y la descendencia, cuando fue posible encontrarla. Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Bueno, el 16 de diciembre del 1641, el fray Gaspar de Villarroel y el obispo de Santiago nombraron al notario Francisco Morales de Benavides para que realizara un padrón de la estancia y interesaba en conocer el número de indios y mulatos que había, indios, negros y mulatos. En el partido de Maule, en particular, se realizó la visita y empadronamiento de las cuatro doctrinas que allí había, Cauquenes, Loncomilla, Peteroa y Lora, pero este artículo aborda solo las doctrinas de Cauquenes y Loncomilla, y para efectos de esta presentación, nos referiremos solo a Cauquenes. Este trabajo recoge como base el trabajo de Jorge Valladares y el tituló Pobladores de Maule a mediados del siglo XVII, desde donde tomamos los estancieros y a partir de la información que él entrega, intentamos encontrar, cierto, la descendencia en la medida de lo posible. Muchos de los estancieros que pertenecían a la doctrina de Cauquenes han sido ya estudiados y su descendencia está publicada en diferentes libros y revistas. Bueno, y en ese caso citamos la fuente para que, si están interesados en ello, cierto, puedan acudir a revisar ese texto. Por último, es decir que para esta investigación se usaron libros, revistas, registros parroquiales, archivos notariales, archivos judiciales, documentos de real audiencia y de capitanía general, además de algunos archivos alojados en el portal de archivos españoles, en pares. ¿Cuáles son los vecinos empadronados en 1642 para la doctrina de Cauquenes? Bueno, Juan Rodríguez Varas, Alonso Enríquez, Cristóbal de Amaya, Diego Flores de León, Miguel Sánchez de Valdebenito, Gaspar Salvador de Vergara, Petronila Barba, Domingo Vicente, Miguel de Bendezu, Pedro Fernández de Villalobos y Fernando de Mier. Y como adición, yo consideré en este trabajo incorporar a Asencio Galdámez. Ya les contaré más adelante, cuando abordemos a este personaje, cuál es la importancia que él tiene para el pueblo de Cauquenes. Él no era vecino como tal, era un indígena, pero es una figura relevante en la historia de Cauquenes. Bueno, Juan Rodríguez Varas, el primer vecino, tenía la estancia de Curanipe, conformada por varias mercedes en la costa y a una legua al sur de Chancu. Tenía tres mercedes en particular, 500 cuadras de tierras en Pocoa, 500 cuadras en Rari y 500 cuadras en Unigüe. El 24 de agosto de 1617, Juan Rodríguez compró a don Cristóbal de Maya una de sus mercedes de 500 cuadras y la vendió a título de 400 cuadras en Curanipe. ¿Me pasé? Bueno, de Juan Rodríguez, la verdad es que revisando todo lo que hay escrito en familias fundadoras, en los libros de familias chilenas y los distintos libros de genealogía, habiendo revisado archivos judiciales, notariales, la verdad es que no hay, o yo no encontré, después de una vasta revisión, descendientes de Juan Rodríguez. Por eso señalé al inicio que se desarrollaron las descendencias de los vecinos en la medida de que fue posible encontrar información. Y de Juan Rodríguez, la verdad es que, con todo lo que pude haber revisado, no encontré ningún otro dato, más que lo que está señalado aquí. Luego está Alonso Enríquez, que tenía estancia a una legua de la del Teniente Juan Rodríguez, no tenía indios, casó con Mariana Ponce de León, quien se supone antes casada con Alonso de la Jara, nacido por 1578, hijo de Francisco Jara, natural de Lima, y quien, con 24 años, era soldado en el año 1602 de la Compañía de Caballos del Capitán Álvaro Núñez de Pineda y participó en la guerra que se libró en estos reinos. Uno de los hijos de Alonso Jara y Mariana Ponce de León fue Alonso de la Jara Ponce de León, quien, en solicitud de Merced, en 1682, dijo que el enemigo quitó la vida de Alonso Enríquez, padrastro del dicho suplicante, y que los había cautivado a él y a toda su familia, talando y quemando los ranchos en los que vivía, llevándolos cautivos a sus tierras, donde los tuvo por muchos años. De allí, del relato de esta persona, es que podemos saber que Alonso Enrique fue muerto en un ataque indígena en la zona, y que la esposa era Mariana Ponce de León, porque la madre de este testigo era ella, era Mariana Ponce de León. ¿Qué hijos hemos identificado? Bueno, Isabel Enrique Ponce, natural de Chancu, nacida por 1635 y confirmada en Unigüe en 1682, casada con el capitán Cristóbal de Figueroa, hijos identificados a Andrea Figueroa Enrique, casada con Tomás Arias, y en segunda anuncia con Pedro Torres, otra hija es Juana Figueroa Enríquez, casada con Juan Durán, María Figueroa Enríquez, bautizada al 25 del 10 de 1675, de cuatro años, Lorenza Figueroa Enríquez, bautizada al 25 del 10 de 1675, de dos años, y casó posteriormente con Bartolomé Rodríguez Figueroa, Isabel Figueroa Enríquez, casada con Bernardo Mena, y aquí me cuesta leerlo, me cuesta leerlo porque a veces que salgo de ahí la pantalla completa, Isabel Figueroa Enríquez, casada con Bernardo Mena, Francisca Figueroa Enríquez, confirmada el 19 del 10 de 1699, Juan Figueroa Enríquez, confirmada el 25 del 10 de 1703, y Agustín Figueroa Enríquez, bautizado el 1 del 2 de 1681, de un año. Entonces, la primera hija era Isabel Enríquez, segundo hijo, Miguel Enríquez Ponce, natural de Maule, casado con Juana López de Cangas, estuvo en comienda en Concepción, el 20 de marzo de 1680, por parte del Capitán General del Reino, Juan Enríquez, de un indiacito de seis años, llamado Antonio, y coputativo de Antonio. En su petición, afirmaba haber servido en la guerra por más de 15 años, testó ante el licenciado Juan de Gelbes, purificario del Partido de Maule, el 11 de junio de 1704, en el asiento de la quebrada, y allí dijo poseer una estancia de 300 cuadras de tierras, y en ellas, 3200 plantas de viña, con 40 arrobas de vasija, y un molino. Tuvo un solo hijo, Domingo Enríquez López, teniente, casado con Doña Juana de Orillana, Cuellar, que tuvo por hijos a Pascual Enríquez Orellana, capitán, bautizado en 1690, de tres meses, y fallecido en 1754, casado con Bernarda de Rojas, y tuvieron por hijos a Petrona, Juan, Micaela, Josefa, Tomás, Josefa II, Mauricio, Catalina, María, Pascual, Francisca, Clara, y José, todos Enríquez Orellana, perdón, Enríquez Rojas. José Enríquez Orellana, bautizado el día del 7 de 1696, de tres meses, y fallecido en 1766, fue casado con Bernarda Larcón Landa, padre de Francisca, Petronida, José, Tomás, Salvador, Antonia, María, y Juan José Enríquez Alarcón. Otro hijo, Juan Enríquez Orellana, capitán, bautizado en 1694, de tres meses, y casado con Francisca Rojas, padre de Sebastián Ventura Melchora y Francisca Enríquez Rojas. Mónica Enríquez Orellana, confirmada el 19 de octubre de 1699, casada con el teniente Antonio Lara Mieres, y fallecida en 1743. Padres de Antonio, Pascuala, Alonso, Mónica, Juana, Francisca, Rosa, Franco José y María Antonia Enríquez Lara. Otro hijo es Antonio Enríquez Orellana, bautizado en 1699, de siete meses, casado con María Bravo, y fallecido en 1770, siendo hijos Pedro, Andrés, Domingo, José Luis y Lorenzo Enríquez Bravo. Domingo Enríquez Orellana, nacido en 1714, casado con Agustina Rosa Alarón, y fallecido en 1784, que tuvo por hijos a Francisco, Juana, Juan, Casimira, María Josefa, Domingo José, Miguel, Pascuala, Francisco José, María Paula y José Enríquez Alarcón. Más información sobre esta familia, en dos artículos, Enríquez, una familia sentada en Maule, en el siglo XVII, que está en la revista número 66 del Instituto, y el artículo Lara de Cauquenes, una familia fundadora en tierras de Cauquenes, en la revista 59 del Instituto. Allí pueden encontrar más información de esta familia Enrique y de los Lara en particular. Cristóbal de Amaya, capitán natural de España, hijo de Cosme de Plata, y de doña Leonor Montero de Amaya. Casado en Chillán, con doña Isabel de Rodenas, Amaya testó en su estancia, en San Cristóbal de Peuño, el 15 de marzo de 1657, y pidió ser sepultado en la capilla de esa estancia. Fueron testigos del testamento, entre otros, los vecinos antes tratados, Juan Rodríguez Varas y el teniente Alonso Enríquez, quien recibió de Amaya 500 cuadras de tierra de limosna, por buenas obras. Tenía las estancias de San Cristóbal de Peuño, con capilla, y las cañas en la cercanía de Loan, a tres leguas de la estancia de Alonso Enríquez, y no tenía indios. Hijos, Cristóbal Montero de Amaya, capitán casado con Isabel Ruiz, del Valle, con descendencia, y en segunda annupcia, con Doña María de Ibarra, sin sucesión. Diego Montero de Amaya, teniente, casado con Juana de Zúñiga, Arista y González de Arevalo, con descendencia, Ana de Platas, o también Ana de Amaya, casada con el capitán Gaspar de Vergara, Catalina de Amaya y Rodenas, casada con el comisario Diego Jaqui Medina, natural de Tucumán, con sucesión, Inés de Amaya y Rodenas, casada con el alférez Álvaro de Gelbes y Pacheco, con descendencia, Leonor de Amaya y Rodenas, casada con el teniente Domingo Lorenzo de Opaso, Fernández Chacón, Francisca de Amaya y Rodenas, casada con el capitán Miguel Sánchez, y en segunda annupcia, con el alférez José Pacheco, con descendencia, Isabel de Rodenas, casada con el teniente Pedro Sánchez Blandón, María de Platas, casada con el teniente Pedro López de Fonseca, y más información de esta familia, en descendencia de los vecinos empadronados, en 1642, que es este artículo, que está publicado en la revista 66, y en el artículo Hogares Maulinos, Cristóbal de Amaya, corregidor del Partido de Maul, un artículo de Jorge Valladares, que está en la revista número 16 del Instituto. Allí sale desarrollada la descendencia, bastante completa, de la familia Amaya, para los que estén interesados. Diego Flores de León y Ramírez de Peñalosa, capitán natural de Madrid, hijo de López Flores de León y Petronila Ramírez de Peñalosa, llegado a Chile en 1590, en la compañía de Pedro Páez Castillejo, fue corregidor de Concepción, entre 1611 y 1612. Tenía estancia a cuatro leguas de Cristóbal de Amaya, con varias cuestas de por medio, llamada Caliboro, tenía dos indios, y producto de su participación en la guerra contra los indígenas y los servicios prestados al ley, el gobernador le premió, dándole dos mil cuadras de tierras embureo, por título fechado en Concepción, el 26 de noviembre de 1618, donde instaló una cultiduría, molino, crianza de ovejas y una cementera. Estas tierras fueron posteriormente vendidas por su hijo Jerónimo, a don Álvaro Núñez de Guzmán, el 31 de octubre de 1679. Contrajo matrimonio con Melchora Molina Ajuelo. El 4 de febrero de 1621, este matrimonio donó a la fundación de San Agustín de Concepción, mil cuadras de tierra, a tres leguas de Concepción, en el lugar llamado Ponongues, además de un molino de pan corriente y moliente, una viña de dos años, dos mil ovejas, cien vacas, una casa de cincuenta pies de largo y un solar lindante con la playa de Peña. Diego Flores tuvo entre sus tierras el título de Longaví, que pertenecía a Catentoa e incluía la estancia real o también llamada Las Vacas de Rey, creada por el gobernador Alonso de Rivera. Diego Flores de León falleció en Concepción con grado de sargento mayor el 1 de septiembre de 1637, de 76 años. Allí una litografía de don Diego Flores Hijos, Jerónimo Flores de León, nacido por 1611, capitán, fallecido soltero en 1692. Pedro Flores de León y Molina, encomendero de indios en Cuyo, en Perú. Clara Flores de León y Molina, casada con Juan de Carvajal y Mendoza, con descendencia, y Petronila Flores de León y Molina, fallecida temprana edad. Más información para los interesados en esta familia, en el artículo de los vecinos empadronados en 1642, en la revista 66, y Carlos Flores Vicuña publicó en 1931 don Diego Flores de León en la revista chilena de historia y geografía número 74. Es un artículo bastante completo acerca de don Diego Flores. Miguel Sánchez de Valdebenito, vecino del Maule, hijo de Miguel Benito Sánchez de Valdebenito, vino a Chile en 1602 militando en el Real Ejército, casó con Antonia Vergara, poseía estancia una legua de la del capitán Diego Flores en Curanipe, y no tuvo indios. Autores como Opaso Maturana y Valladares confunden a los descendientes de Miguel Sánchez de Valdebenito con los Sánchez de Amaya. Es así como Miguel Sánchez, casado con Francisca de Amaya y Rodenas, no es hijo de Miguel Sánchez Valdebenito. Esta situación fue estudiada y tratada por Daniel Stewart en un artículo publicado en la revista del Instituto. Son posibles hijos de Miguel Sánchez Valdebenito porque la verdad es que como revisando los documentos de esta familia, no hay certeza por lo que he encontrado de hijos que uno pudiera tener certeza cuáles son los hijos. Sin embargo, sí son posibles hijos de él. Juan Bautista Sánchez Valdebenito, comisario, que recibe el 27 de enero de 1685 del gobernador José Garro, 1500 cuadras de tierra en la Laja, casado con Doña Isabel de Amaya, hijo identificado Rodolfo o Rodolfo Sánchez Valdebenito, nacido en Rere en 1687, Cristóbal Sánchez Valdebenito y Dionisio Sánchez Valdebenito, nacido por 1630. Más información sobre esta familia en el artículo de Daniel Stewart, familia fundadora del Obispado de Concepción, nuevo antecedente sobre el origen de la familia Sánchez de Amaya en Chile, en la revista 65 del Instituto. Gaspar Salvador de Vergara, nacido en el patio de Maule, después de 1605, hijo de Don Cristóbal Salvador con su segunda esposa, Doña Francisca de Vergara, sirvió por más de 30 años en la guerra contra los indígenas. Testó en el asiento de Libún, en Maule, el 6 de abril de 1668, y en su testamento pidió ser sepultado en el convento San Agustín de Talca, declarando, entre otras cosas, tener mil cuadras de tierras en Cauquene, más de 300 cuadras recibidas en dote en Ulemávida, mil cuadras compradas al capitán Andrés García de Neira, a quien le había ya pagado por esa tierra la mitad, más de 2.000 plantas de viña en Talcura, las que fueron heredadas de sus padres a una legua de Pedro Hernández Llantén. Era encomendero de tres indios, fue teniente corregidor de Maule entre 1656 y 1657 y casó con Clara Fernández de Villalogo y de La Fuente antes de 1639. Hijos Pedro Salvador de Vergara, Lázaro Salvador de Vergara, Miguel Salvador de Vergara, María Salvador de Vergara, Marcela, Francisca, Inés, Ana y Gaspar. Más información sobre esta familia en familias fundadoras de Chile, 1601-1655, el segundo contingente, está desarrollada completamente la línea de esta familia, para los que estén interesados en ello. Petronila Barba, natural de Concepción, hija de Juan de Rubias y demencia de Barba y Acuña. Petronila tenía estancia en Yoyegüe, con capilla consagrada a la abocación de San Antonio, a legu y media de la estancia de Gaspar Salvador de Vergara, en comendera de dos indios. Contrajo matrimonio con Francisco Salgado de Rivera, nacido en Galicia, España, Alférez, en 1621 y capitán de infantería. El 21 de mayo de 1610 recibió Mercedes 500 cuadras en Cauquien y tuvo descendencia. Hijos, Alonso Salgado de Rivera Barba, bautizado en Cauquienes, capitán y dueño de 500 cuadras de tierra en Yoyegüe, casado con Luciana de Villegas y fallecido bajo disposición testamentaria el 16 de agosto de 1700 con descendencia. Catalina Salgado de Rivera Barba, casado el 5 de julio de 1651 con Alonso Gómez Jorjera. Antonia Salgado de Rivera Barba, casada con el gobernador Alonso de Córdoba y Figueroa, dueño de la estancia de Tomeco en Rere y fallecido en Concepción en 1651 con descendencia. Luis Salgado de Rivera, capitán, muerto en 1675 con sucesión natural. y Margarita Salgado de Rivera y Barba, casado con Rodrigo de Aranda, Gatica y Arraño y en segunda anuncia con el alférez Agustín Ibañez de Andrade. Más información de esta familia en el artículo de la descendencia de los vecinos empadronados en 1642. Domingo Vicente, teniente, poseía una estancia a una legua de Yoyehue cercana al estero de Cauquenes con seis indios y en 1613 el gobernador Alonso de Rivera le concedió merced en Pencaue en las inmediaciones de Huemangue. En 1613 el gobernador Rivera le nombró administrador de los pueblos de Putagán, Loncomilla y Purapel en reemplazo de Alonso Hernández de Bobadilla. Durante el siglo XVII las familias que deseaban implementar actividades agroganaderas en las tierras que habían obtenido por merced necesitaban financiamiento y para ello imponían censo sobre sus terrenos que era una medida cierto que les permitía obtener dinero y Domingo Vicente impuso censo sobre sus tierras por 957 pesos. de esta familia tampoco fue posible encontrar descendencia. Miguel de Bendezu Siste de Ochoa llegó a Chile con Martín Ruiz de Gamboa hijo de Miguel de Bendezu y de Francisca Siste de Ochoa. Las tierras de Bendezu eran llamadas Tomenelo y estaban al sur oriente y a tres leguas de Cauquenes compuestas por tres mercedes una merced de 400 cuadras en Rucachorro en Chillán concedida por Fernando Talaverano Gallegos el primero de agosto de 1617 otra merced de media legua por media legua en Chillán concedida por Alonso de Rivera el 14 de febrero de 1614 y una tercera merced de 800 cuadras en Curica en Chillán concedida por el gobernador Alonso de Rivera el 25 de marzo de 1613 que era encomendero de un indio y se sucedieron en estas tierras los peres de Guzmán Bendezu y sus herederos en 1678 las mercedes que obtuvo entre el 1614 y 1617 pertenecían a doña Elena Bendezu y Valdeta Polnós hija de don Baltasar Bendezu dueña de la estancia de Tomenelo en 1576 el gobernador Rodrigo de Quiroga comisionó a Miguel de Bendezu para recolectar caballos contra los para ir en ayuda en la guerra contra los indígenas logrando reunir allí varios de Melipilla siendo algunos de ellos propiedad de los indios del capitán Marco Beas participó en la campaña ese año y recibió 84 pesos en mercadería y 25 pesos en una cota Miguel de Miguel de Bendezu casó con Aña de Quinteros y Castillo natural de Concepción y falleció bajo disposición testamentaria ante Fernando de la Concha el 29 de julio de 1619 identificada como hija Mariana de Bendezu Quinteros casada con Nicolás de Soluaga y Batau llegado a Chile en 1605 con sucesión más información de esta familia en el artículo de descendencia de los vecinos empadronados en 1642 Pedro Fernández de Villalobos capitán bautizado en Villa de Villalobos León España hijo de Juan Fernández fue soldado en Chile en 1602 peleó en Arauco y se radicó en Maule fue corregidor en 1630 y de su bolsillo costeó 100 soldados por los que defendió las riberas del río Maule de los ataques de los indígenas falleció alrededor de 1644 tenía una estancia llamada Huayahue o Huayahue en la rinconada que hacía el estero de Cauquenes en su desembocadura en el Perquilauquén a una legua de la estancia de Miguel de Bendezu en comendero de tres indios entre las Mercedes de tierra que poseía se cuentan 200 cuadras entre el Maule y el estero de Pucalquín obtenida por Merced el 23 de julio de 1612 mil cuadras de tierras en Purapel por Merced obtenida el 26 de noviembre de 1620 800 cuadras en Tonlemu obtenida por Merced el 29 de abril de 1621 junto al río Mataquito en el pueblo de Mataquito río del mismo nombre entre el camino de Las Palmas que va de Maule y otro camino que va del mismo río Maule al balsadero de Mataquito mil cuadras de tierras en San Francisco de Paula obtenida por Merced el 20 de noviembre de 1630 mil cuadras en Dona Mávida al norte del Maule a una legua del pueblo de Lora es información que entrega Opaso Maturana cierto y que llama la atención que la cite al interior de su texto sin embargo cuando hace la tabla de las Mercedes obtenidas en la zona de Talca en dicha tabla de Mercedes no figura él fue casado con Isabel Gómez viuda de Cristóbal de Alegría y en segunda nupcia contrajo matrimonio con Leonor de la Fuente y Arroyo fallecía a dos 30 años en Valparaíso el 27 de marzo de 1692 eran dueños de Chamauquito en Maule y tuvieron por hijos a Juan Fernández de Villalobos y Gómez capitán casado con Ana Isabel de Toledo Navarrete fallecido antes de 1676 con descendencia Mariana Fernández de Villalobos y Gómez casada en 1663 con Esteban de Aravena Inés casada con Francisco Fernández de Bobadilla Alejo casado con Leonor Opaso Clara casada antes de 1639 con el capitán Gaspar Salvador de Vergara nacido después de 1605 hijo de Cristóbal Salvador y Francisca Vergara que desarrollamos anteriormente y Clara falleció en Libún el 14 de junio de 1700 otra hija es Faustina Fernández casada con Francisco Hernández del Campo y en segundas nupcias con Antonio Gómez Giraldo natural de Portugal sin descendencia legítima Leonor Fernández de Villalobos y de La Fuente confirmada en Cauquenes el 24 de febrero de 1669 casada con Manuel Valdés de Albornoz y Feliciana Fernández casada con Alonso Fernández de Bobadilla y en segunda nupcias con Antonio de Opaso y Montero de Amaya más información de esta familia en descendencia de los vecinos empadronados en 1642 y familias fundadoras de Chile 1601 1655 el segundo contingente Fernando de Mier de Mier Arce Rasura maestro de campo fue bautizado en Angol en 1595 hijo de Pedro Gutiérrez de Mier y Arce y demencia Rasura capitán corregidor de Maule entre 1620 y 1622 alcalde y corregidor de Concepción entre 1632 y 1638 tenía la estancia de un higüe a tres leguas de la de Pedro Fernández de Villalobos al sur poniente del cerro Name encomendero de 22 indios y un negro esclavo contrajo matrimonio con Ana Fernández Gallardo y Montesinos Navarreto hijos Pedro de Mier bautizado en Concepción maestra de campo corregidor de Maule entre 1648 y 1650 casado con María de la Barra Benavides con descendencia Ana de Mier bautizada en Concepción en 1623 y casada en la misma ciudad en 1662 con Bernardo Soto Aguilar López alcalde de Concepción en 1675 y corregidor y justicia mayor de Itata en 1679 con descendencia María de Mier con el general Alonso de Sotomayor y Angulo con quien tuvo descendencia Mencia de Mier bautizada en Concepción en 1626 y casada en la misma ciudad con Francisco Ortiz de Gaete y Agurto fallecido en Lima a fines del gobierno de don Francisco Meneses eso es por alrededor de 1667 1668 y en segunda nupcia casó en 1674 con el comisario general don Álvaro de Cereceda sin descendencia doña Mencia textó en la hacienda de Villavicencio el 17 de diciembre de 1710 y falleció antes del 21 de mayo de 1711 fecha en que su nieto Francisco Rebollo señala que su abuela está fallecida tuvo descendencia de su primer matrimonio Petronila de Mier casada con el maestro de campo Juan Ponce de León y Domingo de Mier hijo natural presbítero del Obispado de Concepción residente en Maule quien textó en Tequilmo el 13 de febrero de 1689 y pidió ser sepultado en la capilla de San Antonio de Unigüe donde prestó servicios por más de 15 años a su padre Fernando en su testamento dejó 200 pesos bajo la administración de don Fernando de Mier para que fueran usados en la fábrica de la iglesia del convento de San Antonio de Unigüe dejando por albaceas y tenedores de sus bienes a su hermano don Pedro de Mier y al licenciado Juan de Gelbes por último Asencio Galdamis y Quiñante les decía que él no es vecino de Cauquenes era un indígena y aquí la importancia cacique de Cauquenes nacido en 1689 y según el historiador Julio Retamal es hijo del capitán Francisco Galdames González quien estaba radicado en Nancagua y de doña Juana Quiñante cacica de Cauquenes casó antes de 1724 con doña Micaela Ortiz de Araya natural de la isla de Maule y don Asencio fue empadronado en 1749 donde dijo tener 60 años en 1742 Galdamis entregó al reino 307 cuadras ubicadas entre los ríos Tutuven y Cauquenes para la fundación de la villa Nuestra Señora de las Mercedes de José de Manso del Tutuven fue en que se levanta el acta fundacional de la villa y allí la importancia cierto de Asencio Galdames doña Micaela falleció el 22 de agosto de 1770 en Cauquenes de 70 años de edad y no testó hijos Micaela Galdames nacida en 1725 casada con José Simón de Urrea y Malo de Molina nacido en 1724 hijo de Felipe de Urrea y de doña Rosa Malo de Molina con sucesión Juan Antonio Galdames nacido en 1731 Pascuala Galdames nacida en 1731 y casada antes de 1749 con Nicolás Díaz viudo de Agustina Ríos con sucesión María Rosa Galdames nacida en 1733 y casada con Juan Guiseñán nacido en 1731 con descendencia Juan Gregorio Galdames nacido en 1737 Pascual Galdames nacido en 1740 y casado en Cauquenes el 20 de mayo de 1763 con María Josefa con María Josefa Hernández Quirós Feliciano Galdames nacido en 1742 y Agustín fallecido antes de 1749 fecha en que su familia fue empadronada e informó que se encontraba fallecido me queda la última hay un correo de contacto si es que alguien tiene alguna consulta y que no pueda responder ahora y agradecido por la atención prestada José no sé si estás por ahí pero creo que estoy solo no no estás solo yo es la única variante que encontré Ana Mier de Arce y Fernández Gallardo como una abuela número 11 perfecto en el a ver por razones de tiempo este es un artículo de a ver este artículo tiene 66 páginas por razones de tiempo para no hacer esta presentación tan extensa yo puse aquí datos principales no están las referencias en esta presentación sin embargo en el artículo si están las referencias de todos los datos los libros las fuentes parroquiales los juicios de donde fueron sacados los datos y por eso les ponía como sugerencia revisar el el artículo de la revista 66 que es donde está publicado yo tengo el artículo en formato digital así es que lo puedo lo puedo compartir si alguien está interesado y encontró alguien aquí dígame lo que pasa es que lo que podemos hacer es cuando editemos el video ponemos el link abajo del artículo completo te parece mándale el link a a José y ahí lo compartimos de acuerdo ok muchas gracias oye excelente la charla yo leí tu artículo obviamente completo Juan Enrique y realmente no se lo pierdan léanlo porque está espectacular con muchos datos mucho mucho y un trabajo que yo sé que que has hecho desde un montón de tiempo así que sí la verdad es que este artículo tomó varios meses porque claro un inicio es leer libros de las familias que están publicados pero hay muchos datos publicados en libros que no tienen fuente y en el afán de chequear la fuente fui rectificando muchos datos con con judiciales principalmente y con notariales allí la colaboración de siempre de de Daniel Stewart es quien me me facilita muchos datos y quien me soluciona muchos problemas en las investigaciones siempre lo estoy molestando cuando cuando inicio algún trabajo de investigación porque él tiene mucha mucha mucho material del archivo nacional digitalizado y claro entonces allí por ejemplo con los Sánchez Valdebenito y los Sánchez de Amaya hay una tremenda confusión le aconsejo a los que tengan familiares en esa familia en particular leer el trabajo de Daniel hace una muy buena explicación y una diferenciación de los Sánchez de Amaya y los Sánchez de Valdebenito con con mucho uso de fuentes no solo de libros sino que de archivos judiciales están pidiendo están pidiendo están pidiendo la la palabra ahí Jimena pero está muteada tiene que desmutearse parece que José como que José fue con el papá yo creo ahí está Jimena lo que yo quería hacer es que tú prometiste contar camino que habías agregado ¿me escuchas? se escucha cortado ¿me escuchas? ahí a ver la historia del indio la historia del indio que dice la consulta lo agregaba la historia del indio la historia del indio parece que dice la historia del indio sí eso te pregunta tal vez el último que agregó sí parece que sí el último que del cual mencionó sí Julio Ascenso Galdames Ascenso Galdames es por si la tenemos alguien dice ahí perfecto Ascenso Galdames dice el historiador Julio Retamal que todo lo que hay acerca de Ascenso Galdames refiere a Julio a Julio Retamal al historiador Julio Retamal él señala que él sería mestizo hijo de un capitán español con una cacica de cauquenes y Ascenso Galdames regala muchas cuadras de tierra para que se funde la villa de cauquenes ahí la importancia que tiene este cacique cacique que colaboró con el con el gobierno español en cuanto a donar tierras para poder levantar allí cierto el la villa y por eso quise resaltar la la genealogía de de este cacique de Ascenso Galdames con las primeras con las primeras generaciones obviamente gracias gracias bueno no sé que alguien dice aquí en el chat donamávida que comentaste probablemente corresponde al sector de docamávida en la actual comuna de curesto orilla del mataquito casi al frente ligantén es bastante probable pasa que los lugares han ido evolucionando en su denominación como a ver hay hay varios lugares que han ido cambiando cambia la forma de escribir pero sí sí seguramente donamávida y el que tú dices exactamente el mismo lugar ahí cerca de curesto larki larki también larki larki sí yo no sé si alguien alguien más tiene alguna consulta por ahí ya que ya que jose se fue a regalonear sí tú buscabas una marcela vergara no yo sí sí yo pasa que mi línea de investigación ha sido siempre la familia enrique después fui haciendo otros trabajos y tengo allí a un cristóbal enríquez que fue notario apostólico casado con marcela vergara al arcón y hasta ahí llegué con esa familia la verdad tengo más datos de la familia vergara ella es hija de no me recuerdo en este minuto si es fernando vergara con isabel alarcón ahí después me falta una generación y el abuelo de la marcela recibe tierras en maule en purapel hay una merced de tierras allí y hay un litigio y el abuelo de la marcela vergara es juan vergara hijo natural de gaspar hermana natural de perdón juan y cristóbal de vergara que son hijos naturales de gaspar hasta ahí pero no logré no logré me acuerdo me acuerdo porque salía como con otro nombre cuando el trabajo de en el último trabajo que hizo jose luis martí de los vecinos de de los vecinos de cerca de quirigüe quirigüe chilán san calo no 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 si un sector rural de quirigüe gracias jose luis en el último trabajo de jose luis de los vecinos de colmullao aparece allí la familia de cristóbal enrique con la marcela verdera ok si alguien más alguna pregunta para Gabriel ah hay un comentario de francisco moore mencionaste calboro actualmente hay una viña caliboro en esa zona probable que sea que esté esa viña en el mismo en el mismo lugar que van tomando nombre a ver juan carlos juan carlos savedra pregunta en el chat si gaspar de vergara casado con ana de amaya no es el mismo gaspar sabord de vergara no hay varios gaspar de vergara y gaspar sabord de vergara son son personas distintas para juan carlos te recomiendo como te como les comenté antes leer el artículo de de daniel stuart que aborda la familia de amaya y referirte al al artículo hay dos artículos ahí el otro es hogares maulinos que está en la revista el instituto ahí ahí está ahí está calivoro eh ah gaspar de vergara le respondió recién gabriel había dos gaspar o no gabriel si está gaspar de vergara y gaspar salvador de vergara son dos personas distintas son distintos si son distintos son dos personas hoy el otro día no sé a dónde eh encontré aquí entre los tantos cachorros que tengo una investigación de los vergara pero no la he visto en los libros y encontré un libro el otro día no si lo dejé aparte lo dejé aparte porque estaba revisando un disco y dije vergara y era un era un libro es un libro yo creo que lo viste alguna vez que hay sobre la familia vergara no me suena un libro particular de los vergara si si yo creo que incluso mira si yo mal recuerdo creo que lo voy a buscar después y lo voy a subir porque los tuve vergara mira aquí tengo mira aquí tengo algo que dice vergara uno vergara dos vergara tres vergara cuatro que es lo que no tengo idea porque justamente lo vi el otro día y lo dejé aparte si yo de los vergaras yo de los vergaras conseguí en el archivo hace ya bastante tiempo eh testamentos tengo testamentos tengo algunos juicios eh bueno además de lo que hay en los notariarios de talca aquí están los testamentos testamento de de gaspar y de y de gaspar salvador están en los notariales de talca eh en los primeros volúmenes volumen uno dos uno dos tres no más que eso y están digitalizados y están cierto en en internet de libre acceso para los que estén interesado algo mira aquí aquí encontré eso ahí está aquí mira eso ahí está pero son cinco archivos diferentes hay que imaginarlo sí más que más que sí hay que ver cuál quién es la de Enrique Molina ahí está Enrique Molina sí Enrique Molina ha sido ha sido alguien que ha estudiado la familia la familia Vergara yo con él obtuve eh datos cuando comencé a estudiarlos me facilitó una parte pero sí él tiene mucha información Enrique Molina sí es súper serio en su investigación Enrique sí 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 no sé dónde tengo eso cosas que uno va juntando realmente y las pillan alguna parte siempre hay harto que se encuentra por ahí bueno creo que nos quedan más preguntas a ver si que no no así que podemos terminar la charla por hoy si no hay más consultas muy buena charla muchas gracias yo la escuché la escuché toda bueno Gabriel te agradecemos mucho tu tiempo tu trabajo porque bueno sabemos que es un trabajo con mucho profesionalismo cierto bien detallado y bien documentado soy testigo de la parte de documentación así que te agradezco por haber compartido esto con nosotros y bueno tú siempre has tenido buena disposición con y ya te has comprometido bueno lo has conversado conmigo de hacer prontamente otra otra charla así que esperemos que sea igual o más interesante que esta y como siempre serás bienvenido aquí en nuestra plataforma y listo muchas gracias José por el espacio cierto y a todos los que tuvieron presente por la paciencia de haber escuchado tanto rato algo muy muy expositivo así que a todos muchas gracias bueno a todos igual muchas gracias de parte de GESGEN de parte de mi personal de parte de nuestra directiva y nos vemos yo creo que bueno tenemos la próxima charla que creo que es en la segunda el segundo viernes no martes o viernes no recuerdo bien pero lo vamos a avisar de mayo con don José Luis que también nos va a exponer un trabajo muy interesante también él ha publicado bastante la revista igual que Gabriel así que esperamos también con mucho entusiasmo su charla así que a todos muchas gracias que descansen que tengan bonito fin de semana que lo disfruten nosotros mañana yo por mi parte y con mi amigo Arturo que no está presente el día de la charla nos vamos a la exposición del queso así que allá vamos a estar con mi amigo Arturo así que muchas gracias por la charla estuvo muy interesante muchas gracias muchas gracias excelente gracias a Gabriel por la presentación y a ustedes por organizarlo a ustedes también chao chao gracias Gabriel gracias José gracias Victoria chao 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 chao